¿Cómo se empieza con los escultores? ¿Cómo se empieza con los escultores? ¿Cómo se empieza con los escultores? Va a depender mucho del espacio y del número de alumnos. Ahora me subo, ahora me bajo, ahora saco una pierna. Bueno, la idea del DBA. Bueno, los DBA. Hay una coreografía de Forsyth. Pero bueno, sin arrastrar las mesas. Con cuatro mesas pueden trabajar ocho niños. ¿Sabes? Y empieza a... ¿Pero cuántos niños han mejorado? ¿Eh? ¿Cuántos niños han mejorado? Bueno, hablábamos de la idea de unos activos y otros pasivos. Como este. Para mí, cuando la he trabajado, para mí la pasividad no es estoy hablando, sino es mira cómo hacen, qué es lo que aprecia, qué te interesa de lo que están haciendo para... ¿Sabes? Como compra ese material si te gusta, intégratelo para ti, cómpralo y coge eso más tu naturaleza y prueba a ver cómo te sale. Es como aprovechar, bueno, como cuando vas al estudio y ves a los que están ejecutando y te dicen, ah, mira, aquí viene hace este, lo que hacemos, aprender por imitación. No, en este caso es una observación activa. Total, no me parece pasivo, es activo, o sea, la observación siempre es activa. Hay una idea de Nacho para el principio de la sesión que a mí me ha parecido genial. Y es un por de bras para hacerse, echarse el gel. Esto de los por de bras que nos enseñan de contemporáneo, de este, imaginas que te estás pintando, pues hacerlo real con los telés y además que sea todo el brazo. Pero aquí estás pasada. Claro, pero que sea todo. Y empiezas con lo de las manos, tal y como nos están enseñando, que hay que lavarse las manos y después ya lo trasladamos a un por de bras que nosotros tenemos pensado después grabar a los niños, meter una música, entonces es un todo. Y lo que nosotros hemos pensado es toda la cosa de quienes nos han ido marcando, nuestros niños son de educación especial, además me refiero, es una forma de ellos, de enseñarles a ellos cómo tienen que lavarse, etcétera, y le vamos metiendo artístico y lo tenemos pensado todos los días, ¿eh? Empezar con los hábitos, hábitos de... Y además no necesitamos espacios, porque ese es el mismo espacio en el que hacemos todas las cosas. Está muy bien que cada día, después ya cuando se coge la rutina, que cada uno sea la protagonista y que todos sigan a ese y que vaya creando la pauta. Y es que se están desinfectando, entonces estás utilizando algo que normalmente tú estás jugando con ellos, porque los juegos de por de bras yo los utilizo mucho y ellos están jugando, además, a que nos estamos limpiando. Pues yo le voy a usar eso incluso con mis alumnos de la escuela. O sea, que tú ya lo primero que haces es delimitar el espacio. Yo ya he delimitado el espacio. O sea, el tema del círculo, a lo mejor dice Anabel, no el círculo ya olvidaros, hombre, un círculo bien amplio que tengas en un momento dado también lo puedes hacer. Según, según el espacio, cuánto número de... Claro, porque depende de cada uno a la misma. Pero que si las manos están desinfectadas, no hay problema. Pero en el centro no te van a dejar. Claro, el tema son los protocolos. Pero por ejemplo, en mi centro, inclusive, y esto hablado ya con la directora, son muy propensas a darse abrazos. Pero porque es un centro de educación especial, pero en el resto de primaria normal, por ejemplo, a los niños le están ya insistiendo muchísimo los maestros, y no toquéis, no me quedo tanto... Claro, pero pues precisamente vosotros lo tenéis más fácil. En el nuestro es que ya los tenemos desinfectados, por si acaso ocurren los de la brazo, que no nos llevemos las manos a la cabeza. Vosotros es más fácil, que podéis hacerlo, la rutina es mucho más cómoda, porque en nuestro caso, además, hay algunos de nuestros alumnos que necesitan manipulación, me refiero, necesitan a una persona que específicamente esté con ellos. Vale, pues siguiendo la línea esa, si me permitís, no sé, ¿alguno está trabajando con algún centro de especial? Bueno, es que es uno de los centros que yo tengo, que es que es una obra, se lo decía Pedro, porque normalmente yo tiro mucho de materiales, de objetos, de coger al grupo para manejarlo, de tocarlo, de que un adulto viene y entonces dirige o coge, porque yo tengo también sillas de ruedas. Sí, sí, nosotros también. Tengo ahí un poco bien. Entonces, ¿qué ha sido ese toque urlano a ti? ¿Qué cosas, aparte de eso, que es buena idea? ¿Te ocurre alguna cosa? Una cosa que me ha comentado, que está muy bien, para los pacientes que son, digamos, normales, que tienen algún niño que siempre vaya acompañado de un mayor, pero claro, esos críos, cuando en una clase normal, siempre son los que van a jugar, y se acercan, se tocan, lo cogen a otro niño para... ¿Estás hablando de un grupo normal y que haya un niño, a lo mejor, de integración? Yo trabajo en un colegio adaptado, donde son un colegio normal, pero hay... Sí, pero eso ya lo teníamos antes, ¿viene un fisio o viene algo? No, 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 no. Es un especialista. No, pero no se falta que sea especialista. ¿Eh? Una persona. Sí, bueno, en el centro que yo trabajo, si el niño es ciego, pues viene una de las... ¿Qué tal? Si el niño... Claro. Viene un especialista. En mi caso, en mi caso, bueno, déjalo, coge que otro niño lo acompañe, ya tiene desconfianza, lo conoce, lo llueve de la mano y lo hace de gestión. Es verdad que estos niños, pues, lo que tú dices, se van, se abrazan, o sea, de repente se sube al escenario y abraza al compañero para controlar eso un poco. Sí, vosotros habéis propuesto eso, ¿no? Que venga siempre un niño... Claro, nosotros tenemos este año, además, la Junta de Extremadura ha permitido que haya un cuidador por cada aula. Y además, en las sesiones muchas, va a ser el encargado de que aquel niño que tenga más dificultades para el movimiento, en el mismo recuadro se permita a las dos personas. Y total, es un cuidador que les cambie el pañal, que les da falta de comer, que nos da un poco más de contacto que un poco menos. Sí, mamá, que yo estoy de controlada en la clase, si el niño empieza a moverse libremente, pues todos los demás... Yo es que... Pero esto es mi experiencia y, bueno, Nacho sabe, porque yo estoy involucrada, hemos presentado un proyecto a la CAIXA junto con la Fundación para hacer una compañía profesional de danza exclusiva, para hacer un mínimo de 10 funciones y yo la verdad es que los trato a todos como si fueran normales y profesionales. O sea, pero a la... Y están encantados, me están esperando todos los días. No sé lo que te decía antes, pero depende del nivel que tenga. No, 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 yo en mi centro hay niños, inclusive lo contaba otra gente, que tenga niños en silla de ruedas con un respirador y que lo único que mueve la cabeza o mueve los dedos y hay veces que le digo, Cristina ya está. Es que, ay, y esto como que le cuesta mucho, pero es lo que puedes hacer, es lo que haces, porque el otro está haciendo lo mismo. Yo los trato completamente y hay discapacidad, pero... Sí, pero a lo mejor el típico que se dispersa, que se va por ahí, que empieza a darse con corón y encontrar... Eso también lo tengo, ¿eh? O sea, tienes todo eso. Vale, pues qué haces, cuéntamelo, porque yo estoy ahí en una nebulosa que digo... Vamos a hacer propuestas de ejercicios así para... Y después nos juntamos los de discapacidad en la comida. Vale, vale. Los discapacitados nos juntamos en la comida. Vamos a comer los de discapacidad. Discapacitados y institutos después. Venga, vale. A mí me ha quedado, oye. Pero las cosas que estáis haciendo por aquí me encanta todo, desde la minucita aquí encima. Sí, sí, bueno. ¿Puedo hacer una referencia en cuanto a los términos? No sé, ¿utilicéis los términos discapacitados en vuestros centros? No. Pregunto, porque yo hace ya tiempo que no uso ese término. ¿Diversidad funcional? Sí, se llama ahora diversidad funcional. Pero es cierto que hay un problema, que es que los colegs te dicen diversidad funcional, pero no te están metiendo las nuevas terminologías. Igual que ya no existe discapacidad, no existe esos términos, te los han eliminado. Pero a nosotros todavía no nos han dado esa terminología. Igual que antes era lenguaje de signos, algo de signos, y ahora ya no se llama lenguaje de signos, se llama no sé cuánto, no sé qué. Pero que creo que es interesante como ir acostumbrándonos también a, ¿no? Porque, o sea, que no hay... Sí, sí, no hay ninguna, ni, por supuesto, no mantan ni nada, ¿no? Pero, o sea, cuando usamos así como gratuitamente la palabra normal, con lo que no es normal, yo creo que también sí que tenemos esa responsabilidad de... Sí, sí, pero bueno, que rápido o despacio, pero que eso es como... Pero está bien acostumbrarse, entrenarse a... Bueno, primero, porque nos cuesta integrar, cuando toda nuestra vida uno era gordo, le decían gordo, ahora ya no es gordo, ahora es obeso, o lo que sea, o... ¿Sabes? Es que es políticamente correcto, y lo entiendo, porque discapacitado soy yo. O sea, pero... Bueno, vamos a ver, no sé qué funciona. ¿Cómo es? Diversidad. ¿Diversidad? Sí. Claro. Vale, actividades. Pero eso yo también, ahora le tengo la rodilla de madera. Claro. Perfecto. Venga, vamos. Pero los que no tienen diversidad... No, funcionario. Yo no puedo bailar. Funcionar. Mira, las actividades de... Bueno, vale. Si vas a decir de las mascarillas, que yo me estoy volviendo locatarumba. ¿El de qué? Locatarumba. Que estemos... Estamos al aire libre, podríamos... No, no, estoy corriendo ahora mismo, porque nosotros trabajamos en el MACBA de Barcelona. Allí nos dijeron, no es un grupo burbuja. Hemos trabajado con 10 niños cada semana. Y no hay que hacer... O sea, si tú y no es mascarilla, no hay que hacer distancia solidaria. Si tú, como la persona externa, llevas mascarilla, el resto se la pueden quitar. Yo me estoy dando de hostes, con verón contra la cabeza, porque, tío, no, si llevas mascarilla, te puedes abrazar, te puedes tocar, te puedes besar. Depende de lo que tocó lo de él. Ana, ¿verdad? Nos dijo que, por favor, mientras instaba la cámara, que no nos quitará la mascarilla. Yo tengo algo con ella, ¿eh? Por un tema de asma. Ya, ya. No, yo lo digo, porque puede ser que cuando revise la cámara, nos caiga la bronca a todos. A todos los que no llevan mascarilla. A ver, chico, vamos a hablar. Pero, a ver, entonces, digo yo que, no sé cada centro, como bien decías tú, ¿no? Pero, pero, sinceramente, 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 yo creo que tenemos que posicionarnos hacia un cuerpo que sea real. Es decir, doble, o sea, la distancia y además la mascarilla. Pero el problema es que si el centro tiene el protocolo cerrado con la mano, por ejemplo, en Belilla, los protocolos no han hecho el centro de educación y el centro ha tenido que mandar su protocolo y que se lo apruebe. Pero hay aulas. Por más que yo quiera, por más que yo quiera, no me van a dejar que los niños se abracen mis patatas. No, 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 que se abracen, pero hay aulas donde permitan que exista un metro y medio de distancia. Yo creo que no las hay, estoy hablando de eso, que seguramente solo puedes mantener un metro o medio metro, pues de eso estoy hablando. Pero por eso no se ha empezado diciendo que deje de la mano entre cada uno de los metros, que a mí me dejan el patio, de puta madre. ¿Me dicen que me tienen un aula? Pues a lo mejor Pedro, que ya sabe que le va a tocar un aula, pues a lo mejor tiene ideas o yo qué sé, un parquecito o un jardicito, yo qué sé, que no sabemos lo que vamos a tener. Entonces vamos a jugar un poco con todo, creo yo, y que si se nos van a ocurrir una cosita, pues que luego lo podamos. si es renovar un poco la... En aula, en aula, perdona, Pedro, en aula, una, 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 hemos encontrado un tesoro, Ángela y yo, y ha sido crear un espacio parkour con sillas y mesas donde una persona ha de perseguir a la otra y empieza, pues, y hay momentos de esta interacción y hay la distancia. La pausa también. La pausa, porque de repente una pizarra de estas móviles solo veían las piernas, y era como... y había la distancia. Y claro, bueno, yo porque soy un... pero hay niños que son como... como hago. Y es muy bonito porque el otro es así y él... o sea, hay toda ya una coreografía que dice... que no se siente espectador, no se siente espectador, entran en una fisicalidad que ellos reconocen del cuerpo, del juego, y luego te le vas poniendo pautas de... estiéndete, apóyate, salta, desliza... ¿Vosotros habéis comenzado ya? Sí. ¿Y os dan esta libertad? Esto lo hemos trabajado en el mapa. Porque, por ejemplo, ya hay en uno de los centros, no hemos empezado todavía, pero está hablando que los niños solo pueden tocar la suya, única, ¿no? Sí, sí. ¿Las? ¿Sus mesas? Pues, ¿y si tocan? ¿Y si van con guantes? Preguntan. En educación física lo hacen igual. Es decir, si empiezan algo con unas picas, son esas picas, porque están nombradas y son las que iban ellos a todos. Y después se limpia cuando se termina. Pues mira, eso me ocurre que por ejemplo puede haber una sesión que trabaje los tiempos, ¿no? ¿Con tu mobiliario? O sea, ¿de qué manera te relacionas con tu mesa, con tu silla, en diferentes versiones de tiempo, en diferentes escalas de espaciales? Muy lento. ¿Se ha pensado con la mesa, claro, en vertical sobre la mesa, debajo de la mesa, no sé. Yo no sé si hago así, si hiciste tu rosa, ¿ves una? Puede ser en algún centro con mesas también, o aquí se lo he visto ya. A mí ayer lo darás. Bueno, yo soy muy propible a trabajar con la construcción escolar, amontonamientos, y yo he visto algún vídeo en el que algunos de vosotros crean estructuras. Exacto. ¿Para qué puede ser efectivo ahora mismo? Con el tema de materiales, con picas, utilizando dos picas, o incluso todo el círculo, cada una una pica, y entonces con movimiento, con fila, pasas por debajo, con pareja, con pareja, con pareja. Yo he pensado que el coordinador de un cole, que ya hablé todo de la semana pasada, me dijo que de material nada, porque digo, oye, ¿se puede desinfectar entre un grupo y otro, o trabajar con un grupo que no va a dejar? ¿Por dejarlo ahí? Estamos muy limitados, ¿aldad? No, no, ¿qué va? 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 Yo creo que, me ha sido reinventarse, al redé, ¿Qué va? Los límites encuentras a la creatividad. Está claro que los límites se hacen. Yo pienso, que sí, que salgo en el problema. Ocho picas. Si no, claro, encima de materiales, no los... ¿Qué va? 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 Otro que se levantan, otros que bajan. Sí, sí. Se van inventando ese movimiento y luego lo vamos contando, tipo de coreografía. ¿Qué se puede...? Eh... Otro gran invento, otro gran invento, otro gran descubrimiento ha sido el trabajo en la oscuridad con linternas para boom, desplazar el... ¿sabes? Proyectar el cuerpo y ¡pum! ¡Bum! ¡Bum! Ellos dibujar. Muy de Ramiro. Sí, sí, sí. Es muy de Ramiro que ya si lo coges en vídeo pero es eso, pero le pones en los pies dos linternucas y en las manos... En el tigre venden de dedos. Sí, sí. Es verdad. Y tienes cuatro puntos y los tienes que... Es un pantudo, ¿eh? Y es... Uno ve, otro puede estar haciéndole vídeo, o sea, es muy... Sí, te da mucho... mucho problema. Sí, sí. Y otro, si queréis, dibujándolo a la vez. Como el retrato que ha hecho Ángela hoy. Es dibujándolo que está viendo. Sí, viéndolo y transcribiendo directamente. A mí me gusta cuando os oigo hablar y me pasa que cada vez que estoy aquí o estoy en batalla. O cuando te he visto a ti dibujar y... mis niños se matarían haciendo eso. Sí. O sea, se mira y me dice que tú me has hecho esta mierda dibujo pedazo de cabrón. Sí, sí. Se pica. Se lo tira y empieza la bronca. ¿Te lo has probado? ¿Cómo? ¿Te lo has probado ni a un centro mío? Yo tengo tus niños de la mina, ¿eh? Pues... Es decir, yo eso lo pienso... No, si yo... A ver, hay veces y creo que después de la experiencia una estrategia no te vale desde el lunes para el martes. Claro. No, no, no. Y el ejercicio que sale hoy y tú te vas a tu casa diciendo que he triunfado y mañana dices joderla, qué he olvidado. A la vez son así. Yo he pensado eso con la actividad que hemos hecho. Cuando nos hemos dado la vuelta, qué tal. Yo he pensado... La vuelta, qué tal. Cuando nos hemos dado la vuelta en el último ejercicio que hemos hecho. Bueno, el último ejercicio con esto no. Cuando hemos hecho la fila. Ahora en la actividad con José y con Jesús. Yo he pensado en Ceuta a ese niño le destrozan la vida. O sea, empiezan a decirle porque tú porque si no tienes casa le destrozan la vida. Es verdad que a mí me gustan mucho las actividades que hacemos aquí y las propuestas que tal. Como ha dicho Pedro. Pero recógela, recógela y dale lo contrario. ¿Quién tiene los pies? ¿Quién tiene 10 dedos? ¿O 20? ¡20! ¡Qué loco! ¿Quién tiene dos hermanos? O sea, mirad el dibujo me ha encantado. Me ha fascinado. Lo que pasa es que yo no veo a mis niños diciendo que ojos más bonitos tienen. ¡No, no, no! ¡Ando sin hablar! ¡Ando sin hablar! Sí, 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 lo voy a hacer. Lo tengo apuntado para hacerlo seguro. Es una actividad que voy a hacer porque además si yo hubiese sido bailarín, a la vez sabe que hubiese hecho Villas Artes por cintura. Y me ha fascinado la actividad. Yo tampoco tengo tu labia. Ojalá, ya que quiera yo. Pero me había fascinado como hablas. Sí. Pero eso, porque es la... porque mientras hablamos estamos haciendo un baile también. Y los niños que te tiran el papel en la cara y dices, vale, porque tú lo que tienes ahora es rabia. Porque alguien se ha reído de ti. Es que, por ejemplo, en su caso, nuestros niños no tienen rabia. Me refiero, les ha salido así, de repente se han pegado. El impulso, sí. Pero el impulso es porque yo me he reído de ti. Claro. Pero no, no, es más, no puede ser... Simplemente no has mirado una forma que me lleva ese movimiento y te apega una leche que a mí lleva un niño, se me acerca y me dice ¡Dash! Y ahora vuelve. Y es como... ¿Pero y por qué? Y te han dado incluso puede ser que es porque esté lloviendo ha entrado la primavera o hay siempre eso. O sea, no se haya habido una bronca en su casa. En su casa haya habido una... Estamos hablando de unos impulsos que no tienen razonamiento. Ya, ya. Pues báilalo. Báilas el portazo. Báilas el portazo. ¿Y tú? No sé, utilízalo como decir... ¡Hostia! Mira qué energía, pero... No sé... Te pegan una hostia de ese niño y muy mal hablado. Pues yo lloro. Lloro. Y tú en ese momento... Paras, lloras y dices esto no puede ser. Sí, bueno. Esto no puede ser, joder. Te estoy cuidando y me cuidas tú así. Es que ese razonamiento no existe. No. Pero ¿dónde estáis trabajando? En un centro de educación especial, claro. Vale, vale, vale. Pero a mí una... Vale, vale, vale. Pero, vale, entonces no hay maldad. No hay maldad. No, no, no. Entonces baila ese bofetón. Te dan el bofetón y te dicen... Muy bien. Pues sí, señor. Mira, la tercera... Igual eso significa que te quiere un montón. Para él. Quiere meter otra parte en el corazón. Quiere meter menos. Más propuestas que hagáis vosotros que yo quiero apuntar cosas aquí. Desde las mesas si están sentados podéis elegir tres figuras con las manos. Algo más creativo pero pues ahora para hacerlo rápido. Una mano abierta, la segunda esta y la tercera esta. Entonces con un triángulo cada cinco o diez segundos vas dando y todos hacen una figura. Y el objetivo es que todos llevemos como reto a conseguir estar todos en una misma figura. Entonces bueno, pues eso es una escucha. Tiene el reto de tener una cohesión como brunco. Sí, pero y eso puede... Si le pones música y lo haces al ritmo de la música puede ser hasta una corea. Extendiéndolo más si ya hay mesa si cada uno solo puede tocar lo suyo es... Empieza así. Estoy en Nodamán o sea, coreografías sentados para luego de cuclillas en la... Y en general desde ese límite una cantidad o sea, primero mesa y silla luego solo en la silla la evolución luego subo la silla a la mesa y salto y salto o no Sí, sí la mesa como el palco Sí el palco de la burbuja de cristal ese sí lo tenemos apuntado que es... y además es... no entras dentro de mi burbuja ellos se pegarían pero es... intenta que no entre dentro de tu burbuja y así ellos además intentan apartarse cada vez que alguien viene a eso ellos se apartan y así el trabajo este de mímica de... y con la canción de Leonciño que es un tipo que hace medidas sobre su cuerpo ¿La tenéis en la mente? No, te la pongo Hola, enséñsela Es una cosa preciosa y empieza... y es todo un rato y siempre va repitiendo la misma ¿Cómo se llama? Pinabaus o Leonciño no sé qué pieza es... Trabajar con gestos ¿no? Sí, con pequeñas... va cogiendo la medida su pantalón la raya se peina o sea, como algo muy dentro en sí mismo y luego está Decadans Nayat Nahari una compañía que trabaja en sillas individualmente cada uno con su pequeño bailecito como le subieran hormigas y todos en su distinto baile van creando una compilación de... de... perdón sí de... de... bueno, primero está uno bailando y lo repite y sale un segunda escena y va con el suyo sí, eso sí que es el suelo ponemos bueno eso fue el... perdón por ahí recursos escénicos y donde vas creando colectivamente desde un baile individual un baile colectivo ¿no? una expresión colectiva o listas crear listas para lanzar saltar cada uno saltará como le dé la gana ¿quién quiere bailar? venga, va ¿quién quiere bailar? no, pero yo prefiero que la gente vaya porque os voy copiando ejercicio yo al hilo de este podemos hacerlo esta noche en museando, por ejemplo y ahora eso, probar cosas cada uno su bailecito y vamos saliendo así como lo que te apetezca y... hago uno con ellos y con ellas que siempre lo hago con cuatro sillas juntas pero ahora se podría hacer manteniendo ese metro de y medio de distancia y tienen cuatro gestos únicamente uno es cruzar la pierna otro es levantarse y saludar otro es mirar derecha o izquierda y el otro es... bueno, cualquiera da igual sin borrar con la nariz y entonces empiezan a hacerlo de manera indistinta cada cual pero claro todo el resto de la clase que estamos haciendo de su público estamos viendo una coreografía desde el inicio hasta el final y los que están dentro de la escena empiezan a emocionarse mucho porque ven que se arranca un diálogo grupal muy fuerte de hostia he mirado y tú me estás mirando ¿no? y el otro de allí está saludando no sé a quién pero y mientras tanto la otra luce la pierna cada uno tiene su gesto son esos cuatro gestos solo son esos cuatro gestos y es una repetición absoluta cinco minutos que al principio se aceleran y después entran en el tema ¿y eso cómo lo preparas? ¿primero hace un trabajo de un... no, no, no tal cual es una impro y se termina convirtiendo en una coreo porque terminan entrando en un coreo que les va empapando ¿no? o sea que no... al nada a ser tan limitado claro no hay... claro o sea hay facilidad de memoria y no hay escapatoria no sé qué hacer no hay escapatoria pues saluda y ahí después cuando ya han entrado en eso si hemos conseguido que si pasan tres o cuatro grupos de toda la clase de repente vuelve un grupo y ahí entras una emoción yo chicos, chicas os voy a ir hablando pero vosotros seguís con los gestos ahora estáis súper tristes y entonces es como no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no o sea eso ya son las versiones que le queráis dar con los tempos con las... ¿qué? eso es ¿le he dado? esto es hay tres o cuatro ya con los espacios que cada centro nos permite adoptar pues tres sillas en vez de cuatro en vez de junticas pues a metro y medio y tal y vamos metiendo vamos sumando otra otra que Ángela y yo estamos ya valorando hacer llevar a cabo para no tocar es jugar con la idea de campos magnéticos recorrer a alguien acariciar a alguien o mapear en la clase sin tocar y es como ¿me puede atraer? hasta aquí ¿no? empezando por por el mobiliario si empiezas por el mobiliario recorres un periódico tú me veis así como incluso ya ponedles el nido ¿eh? vamos a ir un periódico asimiendo ¿no? no 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 eso es un periódico en pareja de niños y ahí es que me ha pasado que me ha tenido un ejercicio de la silla ese tipo de ejercicio que yo trabajo en parejas con niños que buscan un movimiento, los demás buscan su espacio y se meten por alrededor de él, por las piernas con la silla se va a hacer igual, pero... Claro, ya tiene un paisaje construido entonces... Es como meterse en una película Yo en esta situación encuentro, es como la vida de los insectos es una vida muy limitada muy corta, no recorren mucho espacio de vida, no son muy vistosos pero son muy creativos en esa vida limitada hay una cantidad de creatividad y esta situación me parece eso Parásitos Yo hago uno para... Por el tema interesante de la respiración que ahora está limitada y que es la causa también de la enfermedad y es el globo que están en su sitio y no tienen aire con la música la música es como un émbolo pero aumentando y siempre nos salen de su sitio y podemos trabajar eso lo que es inspirar y estirar pensar un poquito en el tema de la mascarilla y todo esto que aún con la mascarilla podemos hacer estas cosas les gusta muchísimo por la música porque es divertido claro porque de repente te cae ¿Y qué tipo de música le expone? Es una música que se llama el globo basbalón ¿Cómo es? La usamos que me gusta mucho B A A S B A L L L O N basbalón creo que sí basbalón basbalón B A S y ahora otra palabra B A L L L O N basbalón basbalón No sé si estará en internet. Globo en Alemania en inglés. No existe. No existe. ¿Y galoné? Como el ejercicio de clase. ¿Balón? ¿Cómo no hay dinero? ¿Balón? 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 No existe. O sea, no me aparece ninguna. En tu teléfono, que es viejo. Como yo. No, posiblemente no esté. A mí me han pasado esa música hace tiempo ya y bueno, pues es como un embolo. Si tenemos un embolo en la clase, puede hacerse porque va un... Y juegas con eso. Más rápido, más lento. Hay la música grabada, pero que se puede hacer con... O ellos con la voz. O hacerles conscientes de su respiración. Yo lo trabajo como... Inspiras. A ver, es eso. En YouTube está. ¿Se llama? Bas Balú. Bas Balú. B. ¿Puedo ir letrando? ¿Vale? Bas. 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 BALL o N. Balón. Como me dejó una piedra, verá. ¿Qué te voy a dar, niña? ¿Qué te voy a dar? Estoy escuchando aquí. Que soy Robin Hood. Pongo los ojos, pongo la flecha. ¿También les puede valer con eso, Mercedes? Espera, yo abierto. Con este tiempo como tan frío que estamos viviendo corporalmente, esa estancia sólida del cuerpo, de ser como cubitos de hielo, y cómo se van derritiendo, ¿no? Al caer al suelo, por ejemplo, aún teniendo la conciencia de mantener las distancias, pero entendiendo ya un cuerpo líquido, un cuerpo que se mueve en el suelo, cómo de alguna manera ocupamos los espacios de nosotros y las otras, y ellos y ellas ocupan los nuestros también, ¿no? Cómo el cuerpo va vertiendo toda esa consistencia sólida para... O sea, de partir de un cuerpo... De un ente sólido que pueda buscar una... Esto, ¿no? A Anabel le comenté lo del yoga, lo del mat, o sea, parece que ir al suelo también es una problemática. Es problemática. Ok, pues... Sí, sí, o sea, es como decir, bueno, pues... Aflojar hasta ahí, no lo sé, ¿eh? Pues entonces, si pueden hacer uso de su propia mesa, se puede partir como de una figura estática vertical y que vayan derritiéndose en su propia mesa, ¿no? Y descubrir su cuerpo. Sí, sí, sí. ¡Guau! Pausa desde la postura. Ellos se escacharran de risa y nunca es igual. Entonces, tienen que estar muy atentos. Ahora, el sonido es diferente. A ver, pues, ojalá, pero... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rápido! Bueno, qué bueno. Tienes muy pillado, ¿eh? Se lo sabe. ¡Guau! Ha hecho mil veces. ¡Guau! 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 Y luego, si aún con esto... Y porque he hecho mucho la parte de las conexiones de la matemática, lo de la medida del tiempo, que es algo que sí que les cuesta a nivel de la matemática, hay una música que tiene un sonido de un péndulo. A lo mejor tenéis... Hay siempre estas músicas, ¿no? Un péndulo en una parte y en la otra no hay péndulo y es una música continua. Es como marcar el estacato y lo escribes la continuidad, ¿no? Entonces yo les pido que busquen tres estatuas de tres relojes con péndulo. En esa parte en la que la música tiene el sonido, pues, hace en el péndulo, con el brazo, con la cabeza, con lo que sea, y en la otra parte ya desaparece lo que es el péndulo y se transforman en otra cosa. Y eso lo hacemos en el sitio también. Claro, antes saltábamos y corríamos en la parte más continua, pero en la parte del reloje estábamos siempre en el sitio. Y lo puedes hacer siempre, pues, encima de la mesa, encima de la silla, buscar diferentes posturas, ¿no? Y al cabo, moviendo una parte del cuerpo, dos, si quieren, y luego puedes pasar del estacato al continuo. Y de la postura fija a buscar la libertad de... Sí, hay muchos así mismo. Bueno, y así me ha venido comentando esto como el cubo de lava, o sea, volver a las referencias espaciales de vértices, de centros, y trabajar en un espacio reducido, que es, ¿sabes? Estos rectángulos que nos hacen imaginar, proyectar en el cubo de lava, y lo que tienes que, igual puede ser así de estacato, o llevarlo en distintas materialidades. Ahí es bueno si son criaturas nuevas y no nos conocen, o no, pues, que digan sus nombres dentro del cubo, que lo dibujen, ¿no? Y entonces es como... Sí, lo dibujen de vértices a ver, grande, grande, ¿no? Sí, o que elijan, lo voy a dibujar ahora con mi nariz, con el codo, pero que sepan que están dentro de su cubo, ¿no? Les mola mucho cuando lo muestran también, ¿no? Yo tomo bastante tiempo en que hacemos, investigamos, y después enseñamos a los propios compañeros y compañeras, y yo creo que ahí como que se nutre la propuesta mucho más, y hace que también el tiempo sea más sosegado, porque si no es como hacer, 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 y ya chao pescado, ¿no? Yo no sé la posibilidad, perdona. No, diciendo lo del dibujo, yo lo hago yo cuando estás estático, que juegas con las alturas y con los diferentes puntos, con la nariz, con la oreja, dibujar, pero está bien trabajarlo sin que se desplacen, porque luego ya sería una consecuencia de eso hacerlo con desplazamiento con el grupo, pero ahora eso evidentemente no se va a poder hacer, y luego lo plasman en un folio, cuál es el dibujo, qué colores has utilizado, entonces ahí dejas como un espacio de también hacer tu propio dibujo, ¿no? del movimiento que has tenido. Entonces se puede aprovechar eso, aunque esté ese estático que no te desplaza, pero bueno, es que hay muchas cosas que las vamos a tener que adaptar y ajustar a lo que han hecho, claro. El espejo. Sí, el espejo. Sí. Lo que decías antes, Jorge, pero también uno hace de imán, y como que el cuerpo va... Sí, moviéndole al otro, bueno, un poco. Y entonces vamos a tener que jugar con eso, en pareja y... Sí, a partir de una semilla, dejar el árbol que vaya... Sí, que es más largo. Los niños mismos inventan caminar, cuando les das algo, ya lo están desplazando a otro lugar, y yo pues, bienvenido. Claro. Trabajando también así de la limitación del cuerpo, de las limitaciones que tenemos, todo ahora mismo, y la limitación del cuerpo, que no son conscientes muchas veces de todos los movimientos, como dicen bailes, siempre lo han ido al lugar. Yo lo trabajaba en círculo, pero ahora igualmente se puede trabajar en otro sitio, de seis en seis. Entonces les das auta. Uno solo puede mover la parte izquierda del cuerpo, otro solo puede mover la parte derecha del cuerpo, otro de cintura para abajo, otro de cintura para arriba, otro el cuerpo entero, y otro quieto. Les ponen una música, y ellos van experimentando, van improvisando para la música, y les cambiamos, pedimos el movimiento. Entonces va también como una coreografía, porque es un continuo, pero van cambiando. Y luego también te dejo un espacio para la reflexión. Cómo te has sentido, en qué rol te has sentido más cómodo, que normalmente los chímidos se sienten bien en el cómodo, y los más movidos en el movimiento entero. Pero tienen muchas limitaciones en la izquierda, en la derecha. Y eso, Maribel, ¿cómo lo pones en el círculo? Yo normalmente, y es muy difícil, pero ahora yo creo que los podemos poner. Si tenemos un espacio diáfano, grupos de seis, con la distancia de seguridad, y que están en su sitio, pues trabajando las líneas que les correspondan. Y tú vas diciendo, ¿parte izquierda? No, no, no. ¿O ellos se organizan y cada uno? No, tú le dices ya directamente, por ejemplo, él tiene la parte izquierda, tú la derecha, tú... ¿Tú está hacia abajo? ¿Cómo para la música? Y Jorge le dice a Natalia, Natalia, parte izquierda. Y así también entre ellos, se miran, se comunican. Vale. Yo eso lo hago con grupos de cuatro, cada uno tiene un color. Entonces está el rojo, el verde, el azul, el amarillo, por ejemplo, como una especie de cubo. Y entonces, yo digo el rojo, y entonces el rojo es el que, el que mane, o sea, el que hace el movimiento, puede hacer lo que le dé la gana, según la música, que yo quiera trabajar, si son como en tormentos, o música que les gusta a ellos, marchosilla, y luego dices azul, y entonces se giran y miran al azul que lo tienen delante. Entonces es una forma también de trabajar las figuras, pues eso, lo que es el cuadrado, el cubo, un poco, figuras genéticas, entonces por turno, se viene el color, pues uno domina, ¿no? Entonces eso, es buena idea, lo del grupo de seis, porque es verdad que... Yo eso lo trabajo para enseñarles los puntos cardinales. También. Norte, y después ya le pongo el noroeste, suroeste, etcétera, etcétera. Y es que yo también lo trabajo como improvisación sin dar colores, o sea, están en un cuadrado, en un círculo, hago el movimiento este de aves, que ahora no podemos hacerlo, entonces nos está moviendo, entonces le mira, y hay que saber que porque si yo lo tiro, pues ya miramos todo esto. Es que me se sabe. Y ahora nosotros las fotos externas, que ellos mismos se vayan gestionando donde va girando. Eso está mirando ahí. Eso. Luego también, la que me he dicho a que están aves, que están aquí en Miraflores, la típica de todos quietos, que solo baile, los que tienen los ojos azules, que son los baile, que también se da un poco de movimiento, incluso para una primera sesión, que baile los que tuvieron miedo al principio del confinamiento, que baile los que se aburrieron, que baile los que tenían muchas ganas de ir a la calle, los que salen de menos algo. Y así también, una forma de trabajar un poco la... Parecidos, diferencias. La emoción, el que se va mirando uno a otro. A nivel de las danzas tradicionales, que es lo que yo hago desde hace más tiempo, en Galicia, por ejemplo, las muñeiras, las fotos se bailan separados. Yo no hago también. Siempre es un baile en el que no hay contacto. Y además con lo que estamos diciendo, con la distancia. Esa es la distancia. Es que a mí la jota, yo siempre he tenido problemas para enseñarla. O sea, el paso base de jota, no me lo guían. Bueno, hay muchas danzas africanas también, como de ritmo y de tantos. Tú logras hacer jota o... Depende de la edad. O sea, yo de danzas españolas, el candil y poco más. O sea, es que el paso base... Sí, no, pero es muy fácil. Pues lo puedes cambiarlo porque va tan saltitos y ya está. El candil, el paso base. Pero luego para deciros... El paso base, que hagan saltitos y ya está. Porque luego el recorrido... Claro. Yo he visto a los niños de Rosa hacerlo en Belilla. Ah, lo hice alguna vez. Seguro que sí. Pero sin embargo, una jota, pues es que no puedo. Yo también lo he hecho este año y es verdad que no corría. Que no lo pilla. Además, ya hay más de eso en el regional. Sabéis lo que estaba pensando ahora. Y es que igual de... Ocho parejas lo hacían. La sevillana tiene mucho movimiento de brazos y se podría enseñar... ¿Sabes? Es muy difícil, pero... No, no, no. Súper complicada. Hasta los niños que están en la cintura de la cintura las sevillanas las tienen atrapadas todos. y ya las goleras... Y ya las goleras... Fíjate que cuando... Yo, por ejemplo, cuando empecé con... me planteaba... O sea, flamenco no puedes hacer porque los valores que trabajas es que haya contacto, que se cojan de la bandera. Entonces el flamenco es una cosa que tienes que bailar solo. O la jota que puedes bailar separado. Y si, claro, ahora es que es... Es el momento. 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 Es el momento que hay. Es que es lo de las sevillanas, pero es verdad que hay seguidillas que tienen pasos muy fácilitos. Sí. Pero no le gusta la música de las seguidinas. Por ejemplo, ¿sabes? Y hay pasos que simplemente es de coordinación, de pensar delante, detrás y andar, ¿sabes? Pero ese tipo de música no le gusta. Pero mirad, por ejemplo, también se puede decir el gusto. Que no podemos descartar todo. Podemos hacer cosas de pareja. Por ejemplo, merengue. Por ejemplo, podemos bailar merengue. Pero tú estás ahí. Yo estoy aquí manteniendo la distancia. Sí, sí, perfectamente. Simplemente tenemos que coordinarnos. Que ni vas hacia delante, tú vas hacia detrás. Entonces, sigo trabajando un poco la coordinación. Encontrando la mirada, la pareja. Porque si no, ya vamos a pasar la cadena. Yo voy a tirar por la cadena. Yo voy a parar por la cadena. Yo voy a parar por la cadena. Es que es el momento de utilizar también ese tipo de... Sí. Yo había pensado de limitar el espacio. Yo puedo bailar con una salsa contigo. Y el caso es que tú y yo no estás tan compenetrado. En que yo veo como te echas el pie hacia detrás. Yo lo saco adelante. Vamos los dos hacia la izquierda. Giramos, pero mantenemos siempre... ¿Habéis visto el vídeo de una pareja bailando salsa con los palos? Sí. Perfectamente. O sea, dando sus vueltas, girando una, girando la otra. Pero bueno, lo de los palos... Es que lo del material... Pero bueno, sí. Pero bueno, te ayudas a conducir. Pero por ejemplo... Dos cuerdas. Dos cuerdas. Eso, trabajo individual. Y luego había pensado... Bueno, y pareja, porque es un baile de pareja. No se puede tocar. Entonces había pensado que cada uno se salga de su aro. Y entonces el aro se comparte. Pero nunca se toca. A ver. Y si la distancia está marcada por el aro. Entonces podemos hacer merengue. Podemos hacer cosas... Claro. Con contacto visual. Y trabajar primero a nivel individual. Y luego, pues... Yo creo que eso... Y yo creo que... Lo voy a tirar de cosas así de... Claro. De merengue y cosas maravistas. O sea... Yo había pensado también... A ver, paloteos que son también, por ejemplo, de lanza tradicional. Claro. Pero es cierto que los paloteos... Eso implica tener que hacer una limpieza de material. Claro. Y de que cada uno tenga ese par de paros, ¿no? Es decir... Y con lo de las picas que decíamos antes, de picas de... Pues de 60 centímetros. O incluso algo más. Es decir... Bueno... Puedes usarlo, pero claro. Eso depende del protocolo que haya establecido el centro. Creo que ese es el tema. De que la educación física como un poco ya también haya trabajado a lo mejor. Y... Y puedas hacerlo. Si tienes. Porque muchos... Pero ya... Claro. Es que depende de todo eso. Claro. Es que depende de todo eso. Pero hay bailes regionales infantiles. También. Es decir... Ya digo... Nosotros bailamos el Jean Petit. Sí. Y ese... No hace falta moverte desde tu cuadro. Porque además tú le puedes marcar que cuando... En vez de hacer el corro, estás haciéndolo en el mismo cuadrado. Claro. Y haces los dedos, las manos, no sé qué. Y ahora giro para el otro lado. O sea que... ¿Cómo se llama eso? El Jean Petit Juan Valla. El Jean Petit que baila, 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 baila. Hay una versión francesa. En la filanera. Con los dedos, dedos, dedos. Con las manos, manos, manos. Después le metes el culo. Para hacer lo más divertido. Cosas así. Eso lo... Sí. Hay una versión francesa. Sí, sí. Esto. Y los codos. Y la nariz. Y... La danza esa que hice contigo incluso de las botellas de plástico. O sea, yo la utilizo porque yo me encanta. Entonces, empiezo primero a hacer un calentamiento y tal. Entonces, yo pensaba, vamos a ver, las botellas. O que cada uno se traiga cinco días de casa. Es difícil que se la traigan que un día coincida con todas las botellas. Pero es utilizar un material que luego lo van a utilizar ellos sin compartirlo. Porque yo normalmente llevo las botellas. Claro. Yo llevo cargada con las botellitas. Porque sé que alguno me va a fallar y no va a llevar botellas. Y hay gente que aparte... Pero se puede utilizar porque tú estás con tu material y no hay contacto. Y puedes hacer algo con la pareja también. Y hay centros que ya los chavales nos han dicho que lleven su propia botella de agua. Que no haya movimiento a los baños. Es decir, que se puede usar en ese sentido. Me estoy acordada, por ejemplo, no me he recordado el nombre de la canción de... Ay, de... ¿cómo se llama esta? De apellido rojo. Hay un tutorial que ya he hecho. Que es con un vaso. Ella lo hace con un vaso. Pero bueno, podríamos hacer incluso con una botella. Es que no recuerdo ahora... Es que no recuerdo ahora... La canción se llama Where You Gone. Sí. Y ella es... Y ella es... La cantante es la que hace la película de dando la nota. Se llama... ¿Cómo se llama? Es que yo no me acuerdo. Ana Kendry. No me sale a mí tampoco. Ana Kendry. Sí, cae como una canción... Sí, exacto. Claro. Y entonces van haciéndolo. Es decir, ese tipo de cosas que podemos estar sentados tranquilamente en la mesa... Y podemos trabajarlo también. Sí, cogerlo como una rutina, ¿no? Venga, un día damos un poquito, otro poquito. Y percutir con el cuerpo. Sí. Pero yo lo he utilizado en otro momento... Pero cada vez que quieres después utilizar algo de percusión... Se van siempre a lo mismo. Porque se han ido a lo que tú ya lo habías enseñado. Claro. Yo por eso lo dejé de utilizar. Porque yo lo utilicé una vez dándole un ejemplo. Todos nos aprendimos eso. Y cada vez que hacíamos un ejercicio de percusión... Todos repetían con lo que teníamos el mismo. Lo que sí se puede seguir trabajando es en grupos, pero... O sea, en círculos, ¿verdad? Pero dos círculos, uno mirándose a otro. Pero sin contacto ninguno. Y cada... Cada tiempo, cada... Depende del periodo de algún momento que tengamos... Turnan los del centro y se van a la siguiente pareja. A través de todo el grupo. Ahora es un grupo, pero sí. Yo se lo he hecho alguna vez también. Lo que pasa es que yo tengo ahora el temor... De la lista. Que no sé si van a ser capaces de... Eh, con dibujos... Venga a hacer marcas. Marcas en el suelo. Marcas en el suelo. Marcas en el suelo. Marcas con celos de este ancho o con pista. Yo me da... me da cosa. Es que tenemos que ir probando y... Yo lo he hecho también. Y lo hago con muchas dinámicas también. Sí, sí. Puede ser una coloración. Porque todos interactúan. Todos van rotando. Quiera, no, no. Sí. Es que vamos a... Quiera, no, no. Incluso hay veces que yo... Yo he enseñado danzas con palmoteos. Para que aparentan también los movimientos de los palos y demás. Unos frente del otro. Y van rotando. Y... Y hacen, ¿vale? Los cambios correspondientes. Pues ahora te toca el título de dentro. Se va fuera. Y lo hace desde fuera. Y los de fuera, dentro y tal. Lo que hay... Ahí... Ahí me... Me crea que bueno, a ver cómo lo adaptamos. Y con marcas y con qué. Porque... Veo que ahí las distancias puede ser más complicado mantenerlo. Lo que hay... Un poco... La ola. Moviéndose. Digo la ola porque es como lo más simple y lo que hemos visto todos. Dentro de eso hay... Un desarrollo brutal. Y este tipo de planteamientos con grupos de acción, visión activa, puede ser muy bonito. Y a mí me encanta. O sea, a mí me gusta mucho... Es una danza que es poco móvil. Es decir, por eso yo lo veo más casi performativo. Pero es muy estético. Porque realmente es un movimiento, ¿no? Pero es un movimiento coral. Y quedando igual. Con cualquier... O sea, con... Ellos que vayan decidiendo y construir, pues... Movimientos, pero hechos por trocitos de todo. Por trocitos no separados, sino trocitos confluyendo. Esto... Hay muchos vídeos y muchas cosas con esto que son muy chulos. Y pueden estar... Normalmente están siempre estáticos. Los que yo recuerdo están todos estáticos. Fila, fila... O sea, si voy pensando, menos algunos más complejos de... De ejes, de centralidad. Pues yo creo que sobre esto es muy interesante. Y otra cosa, por ejemplo, para trabajar en fírculo con... Que no se puede trabajar en el suelo. 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 Pero poner un papel continuo en el centro, y pasar al centro de acción en el movimiento, no se puede. Pero, bueno, él ha visto lo que yo llevo al coste. Y dice, bueno, va para allá para irse con un colegio, comer desinfectante y así. O sea, tú la llevas, ¿la llevas tú? Sí, sí, yo voy a llevarla, para que no me prohíban lo menos posible. Claro. Y le echo cloro y tarda en secarse. A ver, la clase mía tiene 110 metros y no tarda ni un minuto. Y conforme está pasando se está secando. Sí, está secando. El suelo. Pero bueno, 110 metros... No, mi clase de mi escuela. De la escuela suya. Vale. Chicos, es un placer, pero tengo que irnos a comer. Por favor. Ah, en el clima. Tenemos la escoraja. Muchas gracias por el... Por el intercambio tan favoroso. ¿El intercambio de virus? ¿Y el aire del Ede? ¿El que habéis traído? ¿El que habéis traído? Gracias.